Música ¡Listo, Jester! ¡Muy bien! ¡Muña, guña! ¡Aguanta, mi deseo! ¡Jester! ¡Jester! ¡El rey, cabrón! ¡El rey, cabrón! ¡Vaya, señor! ¡Legárenme el brazo! ¡Legárenme el brazo! ¡Se va! ¡Jester! ¡A la mitad! ¡Has fallado el tiempo! ¡Se ve, cabrón! ¡El rey, cabrón! 1-5-8-6-7-7-7-7-11-7-7-7-7-8-12-7-7-1-4-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-v6-4-7-7-8-7-7. ¡Legárenme el brazo de que la Fiscalía está bajando a los pegos de militares. ¡Se vio los pegas de militares! ¡El rey, cabrón de la Havana! ¡El mère ingresa para los piscos! ¡Jester! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!